Bueno, conversamos ahora con Doria Rodríguez, hombre gol hoy, esa fuerza, eso que le vimos en a la jueza se lo vimos hoy también, Doria. Sí, bueno, gracias a Dios están dando las cosas, digamos, un poco complicado, tal vez al inicio que hay dudas, pero bueno, en el grupo, dentro del grupo no entran las dudas, no tenemos dudas del trabajo que hacemos, de lo que salimos a hacer a la cancha y bueno, mi personal muy feliz, muy contento, porque primero que todo por los tres puntos, que es lo más importante para un jugador y bueno, después por el gol, que también lo motiva a uno a seguir trabajando y te sigue dando confianza para lo que viene. ¿A usted se trajo para eso, para hacer goles? Sí, claro, y también para ayudar al equipo, con esfuerzo, con correr, con saber lo que nos estamos jugando y bueno, creo que aún falta más, sé que puedo dar mucho más también, pero bueno, es parte de, vamos trabajando y gracias a Dios hoy sacaron tres puntos importantes. Próximo martes, rival directo, Sporting. Sí, claro, un gran equipo, un gran rival, un partido durísimo, pero bueno, tenemos que prepararnos estos días, estos pocos días que tenemos, descansar, recuperar, para tratar de ir por los tres puntos allá.